El día de ayer se iba a realizar en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional las consultas sobre la designación del señor Luis Fernando Tapia, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con un periodo en el cargo de 10 años. En esa Comisión de Credenciales ayer solamente asistió el que la preside, que es el diputado Sergio Gálvez, el único diputado que estuvo presente. Y presidente de la Comisión. Hay videos, hay fotos donde se ve claramente que estaba solo con las estrellas el señor Gálvez. A su vez, cuando fue a él, le preguntaron al señor Gálvez, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces dice que va a convocar a los colegas para el próximo jueves, o sea, para mañana 25 de abril. Ahora, sobre la manera, eso es como acto de desprecio, a mi juicio, porque no puede citar una rima así para que no vaya ninguno de los diputados, me parece una falta de calidad. No se excusaron, señor Murgán, no hubo excusas. Ni siquiera los del partido de gobierno. No explicaron la razón de ser de su ausencia notoria. Entonces, lo que se está especulando es que los señores diputados están haciendo proselitismo en sus comunidades, eso es lo que se está diciendo. Esto también tiene el presidente de la República, tiene parte de esa responsabilidad. ¿Me explico por qué? Porque esto se puede haber hecho con más tiempo y con más calma. Hacerlo ya en el atardecer de su mandato, con la política rugiendo de la manera que lo está haciendo, yo creo que, me parece, que es poco probable, a menos que se dé como en el caso del diputado, ¿cómo se llama? Pérez, el de Darien, el de... De Alfredo Pérez. Que repentinamente le hicieron cambiar, entre comillas, de criterio y logró dar el voto favorable al otro aspirante, al señor González, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquí estoy viendo la lista de los miembros de la Comisión de Credenciales. ¿Quiénes son? Por favor. La preside Sergio Gálvez, la vicepresidenta es Mariela Vega, también del Cambio Democrático. El secretario es Elías Castillo, del PRD. También están Alfredo Pérez, del PRD. Zulay Rodríguez, del PRD. Francisco Alemán, del Molirena. Juan Pueda, del Cambio Democrático. Miguel Salas, del Partido Panameñista. Y Jorge Alberto Rosas, del Partido Panameñista. Son dos panameñistas. Son los nueve miembros de la Comisión de Credenciales. Son dos panameñistas. ¿Cuántos PRD? Son tres. Son dos panameñistas. No, un Molirena, dos panameñistas, tres PRDs y tres Cambios Democráticos. Son los partidos mayoritarios. Claro. No, pero quiero nada más para distribuir las cargas, ¿no? Es lo que quiero decir. Sí, pero... Ahí ha faltado... A ver, ahí ha faltado... A ver, aquí sí es extraño que hayan faltado los dos panameñistas. Eso, 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 eso. Esa es la parte que me llama más la atención. No es que faltaron los cambios democráticos o los PRD, el propio panameñismo. Bueno, yo no me canso de decirlo. Que... Y ojalá pudiéramos traer después aquí a expresidentes de la República. Para que, en el caso de Martín Torrío, en el caso... Yo invité al presidente Martín Torrío. Y me llamó coso también a Ernesto Pérez 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 Pérez, en ese periodo que vengan, para que ellos expresen qué cosas se le debe quitar al presidente de la República. Porque los presidentes tienen excesivo poder, Camila, excesivo poder. El sistema, el sistema. Y el sistema se presta para que el presidente de la República sojuzgue al órgano judicial, sojuzgue al órgano legislativo. Y pasan las cosas que pasan, Guillermo. En Estados Unidos, el presidente tiene los poderes limitados. Peso y contrapeso, señor Murga. Esa es la palabra. Llaman check and balance. La palabra mágica. Gracias, señor Murga. Estos son... Mire, mire. Aunque en Estados Unidos, me parece que también el presidente propone a los... Y tiene veto también. ...posibles magistrados. Y entonces es el Parlamento, el Senado... El que cuestiona. Porque fíjense, por ejemplo, lo que le hicieron al presidente Obama, que faltando, creo que seis meses para que él saliera, murió Anthony Scalia, que era magistrado, de la Corte Suprema de Estados Unidos, quedando como seis meses todavía. Tú no pensabas ni... Y el Senado siempre se rehusó a... los republicanos se rehusaron a siquiera considerar porque dijeron que él iba a tocar al siguiente presidente. Así es. Que me parece algo raro porque, yo insisto, todavía le quedan seis meses de presidencia y si es así, bueno, terminen los periodos tempranos. O sea, si no van a dejar que un presidente opere en los últimos seis meses, para eso dijeron que, ¿sabes qué? Adelantamos las elecciones, Isaac, y que entre de una vez y de una vez. Yo pienso que los diputados tienen que comenzar ya a atemperar sus móviles. Pero yo creo que ellos son diputados hasta que se les culmine el periodo, que en este caso el periodo legislativo de ellos termina el próximo jueves o viernes. No, primero de mayo es miércoles, así que el otro martes es el último día de esta legislatura. Estoy hablando de las maneras, la forma y las maneras de hacer las cosas. No me canso de decir que los diputados tienen facultades nacionales, son diputados nacionales, pero son elegidos por una pequeña circunscripción y eso es lo que trae problemas. Tenemos 26 circunscripciones uninominales. Y eso, ¿qué hace? Que los uninominales, lo único que lleva chance son los partidos grandes, los partidos mamut, como se dice, que en este caso es el PRD y el cambio democrático. Yo pienso, Guillermo, que el país está más duro para que revisemos un cambio constitucional, pero un cambio constitucional que tiene que ser aprobado, no por la Asamblea. Un cambio constitucional que tiene que rifársela, como se la rifó en Dara o como se la rifó Ernesto Pérez Valladares, que en ambos referéndums le dijeron que no. Y ese es el derecho del soberano, decir que no. Entonces, para que las consultas constitucionales sean específicas y sean bien elaboradas, sean productos de la necesidad de un cambio en el país. En Dara, cuando hizo el cambio constitucional, lo hizo para humillar al recién derrotado gobierno PRD. Ernesto Pérez Valladares hizo el cambio constitucional donde buscaba romper una tradición que es que los presidentes no se reelijan en Panamá. Y la gente le dijo, no, en ambos casos dijeron que no. Si propongas de regresar a esto, se mueve a la comisión de regresar, ¿sabes por qué? ¿Qué quieres ahí? Yo debo confesar que esto es un acto de frivolidad por parte de los diputados. Incluso una alta dosis de incompetencia. Porque en este sentido, siendo yo miembro de la comisión de credenciales, que es tal vez la más poderosa y la más apetecida. Esa y la de presupuesto. Y presupuesto, claro. Voy a circunscribirme en este caso. Oye, vayan y digan que no, pues. No sé si me estoy explicando. Sencillo. Bueno, está en campaña también. Bueno, pero por ejemplo, Elías Castillo no está en campaña. Elías Castillo no se va a reelegir. ¿El qué no está reelegiéndose? Y creo que, creo que María la Vega tampoco. María la Vega está corriendo. Sí, está corriendo. Bueno, el ejemplo de Castillo, el diputado Castillo, es cierto. O sea, él no está buscando la reelección. Así que no le interesa estar en su comunidad. Lo que yo quiero llamar la atención. Se cansó de reelegirse, porque Elías Castillo está dando vueltas ahí en el Parlamento. 95 años tiene nada. Desde 1972. Él comenzó como representante, corregido y presidente. Sí, pero como presidente de la Asamblea de los 505, que asumió funciones legislativas. Acuérdate que cuando se inició los 505, no había asamblea. 505 representantes. Amplía, amplía el contexto. Y entre las funciones que tuvieron, tuvieron aprobar una constitución. El señor, mire, Elías Castillo. La gente se le olvida eso. Elías Castillo es tal vez... Sí, me corrían que María la Vega está corriendo. Es parte del mobiliario de la Asamblea de Allá, Elías Castillo. Elías Castillo, con las consideraciones propias, ¿no? Es el político, permítame, es el político más longevo que se ha visto, yo creo, en la historia republicana. Y empezó siendo un niño. No, ni un adolescente tampoco, un hombre joven, ¿no? Sí, tenía 19, 20 años cuando... Pero usted lo lleva al aspecto físico de que es un mueble, que es parte del mobiliario. Me suena simpático, pero la realidad... Pero te invito a que lo traigas en esa transición, cuando ya él no es diputado. Lo voy a llamar. Él, esos programas son bellos, porque él puede decir las cosas. Lo que pasa es que Elías Castillo es un viejo zorro, lobo de mar, le dicen eso, ¿no? En la Asamblea. Ha sobrevivido casi todas las tormentas. A todos los periodos. Y estuvo detenido, estuvo detenido cuando la invasión a Panamá. Pero en este caso, señor Murgas, para mí es una demostración, primero, de conciencia por parte de los diputados. Esto es aberrante. Para mí es ofensivo ver al diputado Galvez solo y el resto de los asientos vacíos. Esta es una foto que desnuda el verdadero sentido de responsabilidad o de irresponsabilidad que tienen los diputados. En situaciones como estas, ellos no, no creo, a menos que ocurra lo mismo con el diputado Pérez, que algo pasó, que no sé qué es, no puedo especular, ni debo especular, pero algo pasó que cambió de repente su voto y logró que el señor González llegara a las alturas del poder. Yo tengo la impresión... Hay varios nombramientos pendientes por ratificación o rechazo de la Asamblea. Está la fiscal electoral. La fiscalía electoral. Bueno, es que la propuesta es una mujer. Sí, sí, pero el cargo es fiscal electoral, ok. No, me refiero... La persona, la persona, ok. Una dama. Una posible fiscal electoral, un posible magistrado y dos posibles directivos del canal. Son al menos cuatro puestos importantes que están esperando todavía la ratificación o rechazo. Y probablemente hay más, pero los cuatro que más son... Los más importantes. Son esos que todavía no se sabe cuál va a ser su destino. Vamos al corte comercial. Están escuchando Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.